Fíjate cómo nos enseñan el pasaporte. No les vamos a dar ese placer de que nos puedan golpear. Y este señor es el que se acercaba por detrás. Eres muy respetuoso, ¿no? Eres muy educado, ¿no? Eres muy educado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres muy educado tú, ¿no? Eres muy educado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pero no vamos a cambiar, vamos a... No, no te ha insultado, me ha dicho fascista. No, me ha dicho fascista, hermano. Ya, lo que quiero que yo no borre es lo que yo considero, ¿vale? ¿Tú quieres verla? No, yo no quiero verla, yo quiero que nos chusma toda la policía. Vamos a respetar a la policía. Sí, yo quiero que ellos respeten a la policía y que se le hagan... Nosotros somos los que me... Y vos vayas a joder hasta la nuca. Bueno, pues nada. Estamos viviendo episodios totalmente lamentables sobre...